¡Suscríbete! Sí, acá hay un niño muy molesto ¿Qué te pasa papi? ¿Qué pasó? ¿Qué le pediste a los Reyes? ¿Qué te trajeron? Ellos me porté demasiado fiel el año pasado hice todas mis tareas para seguirlo todo esto y los Reyes no me trajo lo que yo pedí ¿Pero qué le pediste? Ellos me hacían pocas cosas, baby un playstation, con fifa y con gente así ¡Ya! Eso queda así y lo me trajo ¡Pobre! ¿Y qué te trajeron a los Reyes? Entonces ¡Me trajo la pelota de trama! Bueno, pero Billy, lado positivo papá, no se va a pinchar, no se va a pinchar nunca tu pelota ¡Ah! Bueno, vamos a hablar, sale, anda papá, anda a llorar hacia otro lado, vamos a hablar acá con este niño, también está molesto papá ¿Vos qué te pasó? ¿Qué te trajo los Reyes? ¿Qué pediste? A mí a mí a mí los Reyes a mí los Reyes y papá no está no vino este año y me mandó una carta y me dijo que los Reyes iban a hacer nada ¡Cálmate! Porque no se entiende papá lo que decís, ¡Nada no se entiende! Mi regalo iba a hacer una bicicleta de titanio, aluminio y carbono hidráulico elaborado en una cámara hidráulica para que tenga mayor resistencia y menor peso No querés lo nada, no querés lo nada, papá ¿Qué te trajo? ¡Ay! ¡Ay! Una cámara de camión viejo vamos a ver como salvavidas Bueno papá, pero vele el lado positivo vas a bañarte en tus piletas siempre con tu salvavidas ¡Ay! ¡Ay! Anda, vaya a llorar hacia allá, pobre criatura acá unas niñitas muy molestas también ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Qué le pidieron a los Reyes? ¿Qué les trajo a los Reyes? Nosotras fuimos una niña muy buena ¡Ay! Todo el año muy obediente, muy obediente nos portamos ¿Qué le pidieron a los Reyes? Yo le pedí para mi sponsor ¡Ay! Yo le pedí para mi pecho nuevo y para mi lipo ¡Ay! Bueno, pero ¿y qué les trajo entonces a los Reyes? Una tanga muy pequeña ¡Sí! Mira nomás ¡Ah! Bueno ya están haciendo uso de sus regalitos las nenitas acá entonces ¡Señala! ¡Machos lindos les quedan sus pollos y sus regalos! ¡Sí! ¡Pita cápita! ¡Y acá está de coata cuchillo! Bueno, acá tenemos a otros niños también bastante molestos Papi, ¿qué te pasó? ¿Qué le pedís a los Reyes? ¿Qué te trajeron? Yo fui el más educado de la escuela estudiando para hacer todo de grado y le pedí a los Reyes para mis pelos pinchos ¡Ah! Para refrescarme de verano ¿Y qué te trajeron? ¡Y me trajo una palañana! Bueno, pero pensá que tu verano va a estar refrescado vas a tener tú la zona nueva ¡Sí! ¡Pero no tienen agua! ¡Ja ja ja! Pues pobre papá Andate allá mi amor Le hubieras pedido una faja bebé porque estás gordito Bueno, vamos a hablar con los Reyes Magos que están acá también a ver aparentemente por qué se produce toda esta polémica de los regalitos ¿Qué pasó este año? ¿Usted quién es? Yo soy malhechor ¿Mucho gusto a usted? Yo soy Baltasar ¿Y dónde está Gaspar? Gaspar acá, acá donde está Gaspar Ahí está Gaspar entonces Correctamente Gaspar ¿Qué es lo que pasa este año con el tema de los regalitos querido Ricky Pierce? ¿Y acá dónde va a contestar? ¿Qué por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que tuvimos un problema para traer los regalos a este lado se quedaban todos varados en la aduana de Ciudad del Este y por ese motivo no pudimos hacer pasar a este lado ¿Falta de qué documento pico? Así mismo, falta de documentación ¿Y cuál es el tema? ¿Ustedes reciben las cartitas de los niños? ¿Ya qué? Recibimos... Lo que pasa es que... Un cauma malhechor Es mucho desastre hoy en día el tema de los chicos que piden cualquier cosa Acá por ejemplo tenemos Muy sofisticado Sí, muy sofisticado Acá por ejemplo dice Pitu Willis Quiero una bota con plataforma para ser más alto G Eso es imposible Me parece que es un rica suyo Sí, no, usted también tiene cartita Sí, hay una pequeña cartita que dice acá Es de... Paty Orué Está pidiendo una vacación en el Brasil y que su frente sea un poco más chica ahí Es imposible Es imposible Es imposible Vean con milagros Sí, milagros ¿Qué más? Qué más, griego Tengo otra cartita de un tal Daer ¿Un carcito? Sí, este quiere un celular en donde no se pinche la conversación y que se borde el audio, eh Vean la importancia No, no te haces No Mira, acá tengo otra cartita A ver, este pide, a ver Un tal Portillo también quiere lo mismo Aquí también tenemos otra carta de un tal Eh, Santi Peña Y está pidiendo que Le tengan en cuenta Y que no le dejen del lado Y se olviden de él Eh, vaya, vaya Acá tenemos otra Estas sí que son muchas cartitas Ya que nos vienen diciendo los niños de Cerro Porteño Que quieren una Copa Libertadores para este año, eh Nosotros que somos Reyes, papá No somos, no hacemos milagros de esta, vea Ah, bueno, bueno Hay más cartitas Hay más cartitas Sí, a ver, acá tenemos una cartita Sí, sí, este Eh, eh, aquí tenemos una cartita a un niño que se le dice bicho, eh Sí, eh Y pide lo siguiente Un labio sin juego Un Paraguay sin calor Porque suda mucho Ah, y también quiere aprender a cocinar Como ya dijo aquí, eh Sí, porque viste que él no sabe cocinar, pues Bueno, este, gracias, entonces, queridos, eh Mal hecho Bueno Se empieza la manifestación acá, señores Van a llegar a los golpes con los Reyes Magos, los niños, todos Nosotros nos vamos despidiendo hasta que esto se descontrola todo Y volvemos hasta el estudio, compañeros Vamos a ver qué se va, qué va a pasar acá con los Reyes Magos y los niños Hasta un próximo encuentro Bicho Mira, pierna en tres partes Acá no, yo estoy Acá no, yo estoy Acá no 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 No